En lo que se califica como tiempo récord, Ecopetrol logró dotar y acondicionar el área de Biología Molecular del Laboratorio Clínico de la Policlínica de Barranca Bermeja para procesar pruebas confirmatorias de COVID-19 en esta zona del país. El gerente del Centro Asistencial, Evaristo Vega, así lo explica. Son el resultado de un trabajo intenso, maratónico, día y noche. Primero para conseguir la firma del convenio con el Instituto Nacional de Salud el 28 de marzo. Ni siquiera hace un mes. Y posteriormente, para poder encontrar el espacio físico más apropiado, este donde hoy nos encontramos. Determinar cuál era su programa médico arquitectónico, es decir, la forma como iba a quedar mejor organizado, adquirir los equipos, acondicionarlos a este espacio y asegurar que todo nuestro talento humano precisamente estuviera al nivel de lo que significa poner en funcionamiento un área de Biología Molecular. En las últimas horas se dio un recorrido por las instalaciones de laboratorio del que ha participado el alcalde distrital, Alfonso Eljas. Hemos tenido ya el planteamiento desde el inicio de esta pandemia de poder tener las pruebas directamente en Barranca Bermeja. Como se dan cuenta, están equipos alrededor de todos los elementos necesarios para poder tener las pruebas de COVID en nuestra ciudad y poder reaccionar rápidamente. Se ha dicho que esta semana este laboratorio estará a punto para servicio de la comunidad y los usuarios de los servicios médicos de ecopetrol en el Magdalena Medio. Claudia Jimena San Miguel así lo expone. Los protocolos realmente vamos a cumplirlos todos como está estandarizado por la Organización Mundial de la Salud, por el Instituto Nacional de Salud. Nosotros hemos venido adaptándolos a nuestro proceso. Como no solamente vamos a hacer, digamos, las muestras de nuestros beneficiarios, sino a través de toda la comunidad de Barranca Bermeja, vamos a trabajar de la mano con la Secretaría Distrital de Salud, donde vamos a tener un engranaje con ellos en aras de disminuir todos los riesgos que tiene aquella fase preanalítica, la cual tiene que ver especialmente con la toma, el embalaje y el transporte de las muestras. La fecha de inicio de procesamiento de pruebas está fijada para el próximo 4 de mayo. La inversión de ecopetrol en este aporte asciende a la suma de 2.300 millones de pesos.